Las medias tintas no existen en el mediocampista Joel Gómez. Más allá de que reconoce la dificultad de enfrentar una Copa de Mundo, el objetivo de la selección mexicana de fútbol sub-17 es la de levantar el título en Brasil 2019. Gómez manifestó que el objetivo de ser campeones no es algo que se les haya metido en la cabeza de un día para otro, sino que ha sido un proceso. Primera concentración, desde ahí empezamos que iba a haber un gran reto para esta competencia premundial y pues así nos iba mentalizando porque creo que iba a haber esta competencia. Primero fue para el premundial y pues ahí es donde nos mentalizamos todos como para el mundial. El joven elemento de Querétaro consideró que el primer gran logro de este plantel fue haber superado el último corte y estar dentro de los 21 elegidos por el técnico Marco Antonio Ruiz. La escuadra mexicana está ubicada en el grupo F y debutará en la Copa del Mundo Brasil sub-17 2019 el 28 de octubre cuando enfrente a su similar de Paraguay en la ciudad de Gama. En ese mismo lugar jugará contra Italia el 31 de octubre y cerrará la primera ronda el 3 de noviembre, cuando se enfrente con Isla Salomón, duelo que se llevará a cabo en Cariacica.